Para nosotros es muy importante la visita del Ministro Javier Rodríguez porque justamente lo que plantea es el trabajo en conjunto a nivel provincial y municipal para ver cómo hacemos para potenciar las posibilidades que tiene nuestra provincia y en este caso Pilar desde su parque industrial. Con este espacio, digamos, en el que como vimos recién es un lugar de logística donde se recibe miel de distintas partes del país organizados en cooperativa, la posibilidad de que sea justamente una federación de cooperativas la que hoy recibe la parte de acopio acá en nuestro parque industrial, que tiene además también la parte de laboratorio, lo que significa justamente un control de trazabilidad y calidad del producto y una cuestión muy importante estratégica para nuestro país que es la gran mayoría de todo este producto más del 70% es producto de exportación, lo que significa justamente potenciar la importancia que tiene para la Argentina, para la provincia y para Buenos Aires este tipo de sector. Estamos en las instalaciones donde lo que hace fundamentalmente es la etapa final de la logística para la exportación. La producción de miel en la provincia de Buenos Aires es muy importante, la verdad que el último año estuvo creciendo, nosotros sabemos que tiene un enorme potencial exportador, hoy estuvimos viendo de primera mano una etapa fundamental que tiene que ver con la logística y por supuesto también hablamos de los desafíos del crecimiento y del desarrollo de esta producción. En este caso, cuando hablamos de la apicultura, es la posibilidad de la venta en fraccionado, es la posibilidad de la separación de algún tipo y variedad floral. Bueno, la verdad que es un trabajo interesante que se viene haciendo acá y que nosotros pudimos también apreciar de primera mano.